De muchas vivencias me comenta Raúl Casorla, historiador de San Fernando de Camarones y es que este hombre que tanto ha visto y conoce de la vida, bien sabe que la Iglesia Católica de aquí es símbolo de la localidad. Está enclavada donde estuvieron las anteriores edificaciones de la Iglesia Católica aquí, partiendo del Mita de Yagua, Iguano, que se construyó para la misa que ofreció el padre Fray Bartolomé de las Casas 1514. A partir de ahí, todas las construcciones venideras han estado situadas en este mismo lugar. Testigo en el tiempo, este edificio ha estado presente en todos los procesos por los que ha transitado San Fernando de Camarones. Gestas libertadoras, reclamos y refugio para cada familia que aquí busca la paz, guarda en sus paredes el Templo Santo. Precisamente porque de acuerdo a la tradición rural, San Fernando de Camarones se encontró alrededor de la Iglesia, porque es la Iglesia donde habrá raza polonía, a la sonrisa, a la banalizar, a los dos enemigos de la Iglesia. Tenemos como elemento importante la acción que hizo el parro en aquel entonces José Barra y doña Luisa Terris de Pombel, esposa del propietario del antiguo central hombiguero, que hizo aporte financiero para la construcción de esta iglesia. Como una de las joyas del patrimonio arquitectónico de este territorio, la casi centenaria iglesia es orgullo para todo camaronense. Velar por su restauración, conservación y respeto debe ser también otro motivo de júbilo para los que aquí habitan. Juniel González Hernández, Notizú.